Música Nadie cae, nadie viene, estoy solo frente al mar Mi canola, mi guitarra, y yo la revés para pescar Por las noches yo levanto, a la brisa y al mar Y a la luna que elimina, mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde, de mi vida el gran señor Y dejar en la playa sola, y reunirme con mi amor A mi playa, nadie viene, estoy solo frente al mar Mi canola, mi guitarra, y una revés para pescar Por las noches yo levanto, a la brisa y al mar Y a la luna que elimina, mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde, de mi vida el gran señor Y dejar en la playa sola, y reunirme con mi amor Y dejar en la playa sola Andale pues compadre, por ahí quedó el tema bonito La playa sola, claro que sí Las canciones que ando por ahí en el repertorio, mi primo Ahora vamos a continuar echándole más y más música De lo que está por ahí en el repertorio Para que se siga disfrutando en esta bonita tarde, compadre Aquí en Francisco Montesioca Andale compadre, claro que sí Por ahí enviándole un saludo a la señora Rosa Contiveros Por ahí de Abraham González, compadre Por ahí está solicitando un temita Ahorita la complacemos, claro que sí Ahorita la acabamos de tocar, pero Ahorita va de nuez, compadre Por ahí nos vemos el día 4 4 de julio próximamente Por ahí en Abraham González, compadre Un saludo también por ahí por la compa Daniel Galindo Por ahí saludos al compa Herman Rodríguez Andale, claro que sí Por ahí, por ahí nos vemos el día 4 Por allá, por aquí al lado de Abraham González, compadre Seguimos por ahí con más Con más temitas, compadre Para que siga disfrutando esta bonita tarde Que se mete y sale el sol, compadre Andale, pues, compadrito Vamos a andarnos ahí con los temas Que andan por ahí en el repertorio, mi primo Por ahí De los temas, compadre Corridos viejitos, pero bonitos Esto que dice más o menos A las patas de mi yegua Jugué toda mi fortuna Tenía un cerro en el reino Que guiaba con la luna Sus dos patas eran blancas Su color, mayas de roja El contrario, mayas de roja Encontraría el gordillo Que la hacienda senta clara Y doce, mayas de roja Es el señor Si jugaban movidos Y llegó a las brutas Dinero del que me llevaba Dos gordos de roja Dos gordos de roja Dos gordos de roja Es lo que pude casarle Se encuentra Se encuentra que su vida Que hay almas Que hay tarde Y al final Jugué mi rancho Una muy considerable A las trescientas cincuenta No se podía decidir Que el tobillo de la tierra No había ni que descubrir Pero mi yegua y venida Se reventa al salir Se quibaron en la raya Cuando acuerdos los veedores Salido de tu vida Grande Siempre existen errores Y lo alcanzó la cebruna Se asombraron los señores Voy a dar los por menores De lo que fue mi cebruna Ganó la cebruna Y ya lo pasó Ninguna en tanto Por el cordillo Que se insiento Que se insiento Y ya lo alcanzó la cebruna Y ya lo alcanzó la cebruna Que bárbaro compadre Andrés Saludos a la compa Gabriel Iván Morales Andrés Páez Comparito Por ahí vamos a seguir Reavanzando Saludos para la familia De ustedes Andrés Páez Vamos a continuar Comparito Con los temas Bonitos Tenemos solicitados Mi primo El viejo Roble Los complacemos Al instante Comparito Y se más o menos Hay en mi pueblo Un viejo Roble Que con el tiempo Se está bregando Dice la gente Que eres el mismo Que ya su rojo Se ve la diada El viejo Roble Se está bregando Días no le quedan De algunos cuantos Que los mataron En el mismo año Los otros roles Y ya se sacaron Es de la vida Que les sigo Y ya que no ahorita Cien años Pero ni el tiempo Acohí Arranca Yo desde abajo Que cualquier amor De este hombre Me pone que Pero es mi padre Mi viejito De cien años Yo nunca Puedo olvidarte El viejo Roble El viejo Roble Se está bregando Y ya fue el que da De algunos cuantos Que los plantaron En el mismo año Los otros roles Y ya se sacaron El viejo Roble Que los niños Y ya se sacaron No me quito a cien años, pero ni el tiempo ha morido, arrancarlo desde abajo. Yo quiero que se roble, porque se lo de mi padre, mi viejito de cien años. Yo nunca he podido olvidarte. Seguimos avanzando, seguimos echando por ahí más temitas para que siga disfrutando, compadre. Por aquí en Montes, Montes de Oca, ándale. Saludate por ahí a la gente de Montesillo también. Pura polvadera, pura polvadera. Saludate por ahí. ¡Mira, aquí viene un bolsillo! ¡Mira, aquí viene un bolsillo! ¡Mira, es otra historia! ¡Ándale, vamos a hablar, eh! ¡Eh, vale! ¡El diablo es una botella! ¡Ah, ya está pues, vale! ¡Habla a la gente de Michoacán, pues! ¡Oye, vale! ¡Ah, aprovechándolo, mandándole saludos a la gente de Michoacán! Saludos a mi compa Panchito. Saludos a tierra caliente. Mi frío, claro que sí. Puro Denver colorado, compadre. ¡André, pues! ¡André, pues! ¡André, pues! ¡Vámonos ahí con este tema! ¡Ahorita salen de dar una botella, compadre! ¡Aguántenos tantito! ¡Vámonos, pues! ¡Dicemos, vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Ahorita nos andamos igual a La Paloma! ¡Machalie! ¿A quién nos do我們 primero? ¡Primero las amas! ¡Gracias! A las tres, sí, sí. Andrés, vámonos, mandándoles saludos a la gente de Michoacán, vámonos y se los amamos. Pensando en ella de mía, que como estrella quiera, me la rompo el nuevo día. A las tres, sí, sí. A las tres, sí, 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 sí. A las tres, sí, 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 sí. A las tres, sí, sí. A las tres, sí, sí. a llorar por ti a llorar de noche y día lo que tú no hacías por mí a llorar de noche y día lo que tú no hacías por mí mi novia me dio las gracias y pronto me fui a reinar pero bien que sus amores a mí me ha de dominar pero bien que sus amores a mí me ha de dominar a mí me ha de dominar y me ha de dominar me ha de dominar y mejor es no orgullosas como usted Sin valores y mejores, no orgullosas como ser Yo ya me voy de este rancho porque yo no soy de aquí Sin valores y mejores, no orgullosas como ser Yo ya me voy de este rancho porque yo no soy de San Luis Potosí Saludos a la gente de Denver Colorado Vamos a ir con el tema, dice más o menos, buena paloma Si yo volara igual que una paloma Yo volaría en busca del amor Te pediría yo a las nubes que me ayudaran un poco Y me dijeran por dónde volabas tú Y me voy de este rancho porque yo no soy de San Luis Potosí Y me voy de este rancho porque yo no soy de San Luis Potosí Y me voy a dejar un niño para mí ¡Gracias! 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 Mi ranchito quedo abandonado Desde que te fuiste Muy triste quedo Uy Y el jacal donde el amor nos dimos esta tan solito Desde que ya no te ve Y a la sombra quedaba en naranjo donde nos sentábamos a platicar, Dios Por noventa siempre me cantaba y siempre me quedaba igual que mi corazón Y a la sombra quedaba en naranjo donde nos sentábamos a platicar, Dios Y a la sombra quedaba igual que mi corazón Y a la sombra quedaba igual que mi corazón Y a la sombra quedaba igual que mi corazón Y a la sombra quedaba igual que mi corazón Y a la sombra quedaba igual que mi corazón Y a la sombra quedaba igual que mi corazón Y a la sombra quedaba igual que mi corazón Y a la sombra quedaba igual que mi corazón Y a la sombra quedaba igual que mi corazón Y a la sombra quedaba igual que mi corazón Y a la sombra quedaba igual que mi corazón Y a la sombra quedaba igual que mi corazón Y a la sombra quedaba igual que mi corazón Y a la sombra quedaba igual que mi corazón Y a la sombra quedaba igual que mi corazón Y no más cuatro mil pasadas 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 Y entre sus dorados cantando Adelita, por todas las calles lo vieron pasar Paseo las morelas y las alamedas Donde con mi inquieta voy a platicar No puedo ayudarla como nunca olvidó mi Guadalupara en su tepeña Llorando, dorando, mi tierra querida Callada y tranquila, ciudad colonial Yo por defender que nadie se mira Y por donde haya que ser mirada Andele compadre, claro que sí, seguimos por ahí Con más temitas para que sigan disfrutando Andele, salud para su hermana y su sobrina De parte de Chuyito, andele, claro que sí Andele, suerte por ahí, para el compa, Meño, Meño, Cochoba Andele, saludos, saludos ¿Cuánto están pidiendo, compadre? El viejo Paulino, compadre El del pueblo Cimarron, compadre Andele, compadrito Ahorita, ahorita en la segunda estanda Y nos conversamos ahí con la fe Saludos para Arturo Galindo, claro que sí Fabián Galindo, Omar Galindo La gente de Michoacán, Bali Andele, pues, saludos, saludos, frío Para Verónica, claro que sí Que no vino Pero está allá en California, compadre Andele, pues, compadre Vamos a aventarnos ahí con los temas, compadrito Vamos a aventarnos a este tema Que dice más o menos mi primo Andele, pues Vamos a ir con el tema Piensa, parada, compadrito Claro que sí, dice más o menos Vamos a ir con el tema 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Que me traiga la banda del pueblo Porque quiero cantar de alegría Me da gusto estar entre mi gente Y abrazar a mi madre querida Y tomarme un mezcal con mi padre Y contento brindar por la vida Por favor que me siga la banda Que la música siga sonando Porque quiero recorrer las calles Esas calles que estuve ayudando A mi mente llegan los recuerdos Que por años he ido guardando Que bonito el pueblo querido Aquí vamos que el tiempo pasa Que bonita su casa sube Que bonita se lleva hecho plaza Que rechulas se miran las mismas Y un paisano que está tiroteando Voy a ver, voy a ver en mi pueblo Y empecé a andar preparando Que bonito mi México entero Sus costumbres son todas historias Donde quiera que voy yo te llevo Tienes corazón y la memoria Pero el pueblo querá hacer me viera Para mí es un pedazo de gloria Que bonito el pueblo querido Los dos los que querían para mí Están solicitando el tema comarito Y los complacemos claro que sí ¿Quién es la juez? ¡Ahora jueces comarito! Por ahí con el tema que hice más o menos mi primo ¡Ahora jueces comarito! ¡Ahora jueces comarito! ¡Ahora jueces comarito! ¡Ya tenemos mucho que no tocamos! ¡Claro que sí! ¡Ahora jueces comarito! ¡Ahora jueces comarito! ¡Ahora jueces comarito! Cuando yo tenía mi novia Era mi primer amor La que ella lloró La que ella lloró tanto Porque ella solo arrepentió Cuando pasó por su casa Donde yo la conocí ¡Ahora jueces comarito! ¡Ahora jueces comarito! ¡Ahora jueces comarito! De su lado yo me fui Cuando ella no curioso Los despechos se casó Y va a sangrar los heridas Y a mi herido me dejó Y aunque iría a las cosas Con la luz quería vivir Yo no sé si era pecado Las cosas que llamaba a mí Si yo le dije ya no llores Ya no llores, vuelves Pero no han hecho otra cosa Que ella me enamoré Así que yo me enamoré Y amores, lámame Sin saber que con el tiempo No la dijo en la vez ¡Gracias!